Música Señores dentro de este sistema en la mesada, este sistema educativo no solamente le hemos enseñado baile, le hemos enseñado como declararse a una mujer le hemos enseñado como cantar sino que además ahora para todos los jóvenes de Colombia, para todos los jóvenes de este país tenemos al rapero número uno al personaje que creó, que estracó el rap acá en nuestro país con ustedes Estilo en la mesada Estilo bienvenido hombre Bien, gracias, ¿cómo he estado? Bien ¿Usted desde hace cuánto está rapeando? Yo vengo del año 1982, que comenzó el rap vino del norte de Estados Unidos, de Nueva York, de Los Ángeles ¿Del norte de Estados Unidos, de Nueva York, de Los Ángeles? Sí, de Los Ángeles, sí ¿Y usted cómo aprendió a rapear? Yo aprendí a rapear viendo videos de rap, pistas, videos, baile, paridán, popin ¿Usted sabe qué es el popin, gato? No, ¿qué es el popin? Movimiento de manos ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es el popin? El popin es así ¿Ese es el popin? Es el popin ¿Y el breakdance cómo es? El breakdance es diferente Ese es el breakdance Atención televidentes de la mesada En estos momentos van a ver a un verdadero rapero O sea, lo que es J Balvin, estos reggaetoneros de ahora Rico, Raikon Esos manes están empezando Con su manes no pasa nada Esto es rapear Vas a hacer cinco rapeos, ¿no? Vas a hacer cinco rapeos Sí, con cinco rapeos Puedo hacer tamán, ¿no? Pero... No, haga cinco para la humildad A ver, este es uno Número dos Atención por favor Va el número tres Número cuatro Y con ustedes, señores En la mesada El rapeo de estilo Número cinco Esto no lo han visto en Jorge Barón En el show de Jimmy Esto no lo han visto en La Voz Esto no lo han visto en Yo Me Llamo Esto no lo han visto en Factor X En ninguna parte Solamente lo pueden ver en Telepacífico En la mesada Los cinco estilos de rapeo Mezclados en vivo Aquí están Por favor Este programa En sus cinco años Ha demostrado Esta clase de humildad Hasta el gato Gato también No, pero lo hacemos después En otro programa En otro programa En este estilo Esto es un hosso En este estilo Gracias, amigo Gracias, estilo Gracias Y aquí estáis Y aquí estáis Y aquí estáis Y aquí estáis